El Leicester City, actual campeón de la Premier League inglesa, llegó este miércoles a Tailandia para brindar el campeonato conseguido a los aficionados tailandeses. Esto lo hará con un desfile el jueves por la mañana en las calles de la capital. El conjunto inglés arribó a primera hora de la mañana a Bangkok, donde miles de seguidores dieron la bienvenida a la plantilla. La mayoría de los actuales seguidores desconocía la existencia de la ciudad de Leicester hasta que un magnate tailandés compró el club en 2010. Desde entonces, el equipo ha pasado de luchar por la supervivencia en la primera categoría del fútbol inglés a alcanzar este año lo más alto de la clasificación. El número de hinchas de Leicester City en el país asiático, conocidos como Siamese Foxes, se multiplicó este año hasta desatar la locura por la consecución del campeonato liguero.